Libertad de opinión, libertad de expresión no es lenguaje procás. Libertad de opinión, libertad de expresión no es discurso del odio. Libertad de opinión, libertad de expresión no es discurso que incite a la discriminación. Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú queremos expresar nuestro enérgico rechazo a la actitud del periodista Ramón Sol Sol de Pucalpa. Los y las periodistas no debemos olvidar nunca que lo que marca nuestra actividad son fundamentalmente dos factores claves, rigor y responsabilidad. Si nosotros no ejercemos con apego al rigor y a la responsabilidad, al respeto de la dignidad humana, estamos desnaturalizando nuestro quehacer. Por ello debemos ser firmes no sólo en exigir a quienes forman parte de esta casa gremial sino de todos y todas quienes compartimos actividad periodística que no olvidemos nunca cuál es el fin preciado de nuestra profesión de fiscalizar y denunciar cuando se hace mal uso de la cosa pública pero además debemos garantizar un buen debate público, un debate alturado basado con firmeza sí pero basado en el respeto que no incite discriminación ni por razones de etnia, ni por razones de credo, ni por razones ideológicas y mucho menos por razones de identidad sexual. Casos como estos hay que denunciarlos, no hay que callarlos, no hay que seguir esa premisa que a veces se da en el escenario político, esto de otorongo no come otorongo. Si queremos devolverle dignidad a nuestra profesión hay que empezar identificando, señalando y ejerciendo las medidas disciplinarias que sean necesarias contra aquellos que trazan esas líneas rojas que en nuestra práctica, que en nuestra actividad no se deberían trazar nunca.